Pues buenas tardes a todos. Damos inicio a esta nueva y casi última sesión del Seminario de Pensamiento Político de este curso. Falta la clausura de la que ya os avisaremos porque no tenemos aún la fecha. Y concretamente hoy vamos a hablar de Raimón Arón. Deberíamos haber hablado quizás antes, pero por fin vamos a hablar de Raimón Arón. Pero creo que el club Tocqueville dedique una sesión a Raimón Arón no tendría ni por qué justificarse. Porque al final en la estela de lo que supuso Tocqueville en el 19, en el 20, encontramos a esa gran figura. No siempre valorada, no quiero anticipar nada, en aquellas disputas con Sartre por su estilo más periodístico. Pero lo que es cierto es que Arón es a su vez maestro, pasa ese testigo a otra generación de ilustres liberales franceses como Jean-François Rebel, Philippe Nemo ou Nicolas Favaret. Estamos hablando, por tanto, de una tradición del pensamiento francés, seguramente minoritaria, aunque quién sabe, pero desde luego muy relevante desde varios puntos de vista y sin duda alguna ahí Arón ocupa un lugar clave. Y para hablarnos de Arón tenemos hoy con nosotros, tengo el gusto de presentaros, a Vicente La Quintana. Vicente La Quintana es muchas cosas, pero yo para empezar diría que es amigo, y esto hace que las cosas sean mucho más fluidas, mucho más fáciles, que uno no tenga que prepararse una presentación y solo quiera, en mi caso, quiero resaltar algunos hechos. Él estudió Derecho en la Universidad de Deusto, él es bilbaíno, y cuando acabó la carrera estuvo unos años dedicándose al ejercicio profesional entre el 95 y el 2011, que simultaneó con dos actividades muy notables en el País Vasco de los años 2000. Fue concejal del 2005 al 2011 en Durango por el Partido Popular, os podéis imaginar lo que supone ser concejal en Durango, en el País Vasco, por el Partido Popular en el año 2005, y en el año 2009 secretario general de la Fundación para la Libertad, que ha sido una de las fundaciones que, digamos, desde la sociedad civil han tenido un empeño más notable en la difusión y en la promoción y en la lucha por el constitucionalismo en el País Vasco. En el año 2012 entró como asesor en la Moncloa del presidente del gobierno. A veces la gente, claro, todo el mundo ha visto más o menos el ala oeste de la Casa Blanca y tiene una idea más o menos mítica de lo que es la vida en el gobierno, en la presidencia del gobierno. Él estuvo en la presidencia Rajoy, que es ser asesor, que es ser speechwriter, que es preparar agendas. Él lo conoce perfectamente. Y desde el año 2019 está de asesor en el Parlamento Europeo del eurodiputado Javier Zarzalejos. Por tanto, conoce la política nacional, la política regional, la política europea. Y a todo esto es un gran lector, y un gran lector en concreto hoy nos interesa de Raimón Arón. Escribe artículos en prensa, tiene una mirada, me parece, muy sagaz, muy completa de la realidad. Hoy, sin ir más lejos, hay un post suyo sobre In Memoriam de Sir John Elliot. Y quiero que estas sean también, en el contexto de este Club Tocqueville, que mis últimas palabras sean de reconocimiento, de agradecimiento, de sentimiento también por la pérdida de Sir John Elliot. Yo no sé, los más jóvenes, si sabéis de quién estoy hablando. Sir John Elliot es un historiador británico de los más importantes del siglo XX, un hispanista. Vicente añade, un hispanófilo también al mismo tiempo, que ha dedicado su larguísima vida intelectual, ha muerto a los 91 años, escribiendo un libro de historia comparada España-Portugal. Su último libro fue de historia comparada Escocia-Cataluña, escrito cuando ya tenía más de 85 años. Y así nos iríamos retrotrayendo hasta los años 50, que por primera vez vino a Barcelona, aprendió catalán y dedicó sus primeros estudios a la historia moderna catalana y española. Estamos hablando de una gran personalidad, que estuvo en el acto fundacional del Club Tocqueville en el año 2018. Empezamos justamente con él, luego en el año 2020, en el contexto del confinamiento, él ya con 90 años, pero se las arregló para hacer un Zoom. Y tuvimos una conversación, una entrevista que le hice sobre cómo veía la situación y tal. Y yo os recomiendo que veáis estas cosas, que leáis sobre él, que leáis su obra, porque, insisto, con la claridad que solo los ingleses tienen, formado en Cambridge, profesor en Princeton en Estados Unidos, luego en Oxford, ha destacado y no solo ha hecho grandes aportaciones a la historia de Cataluña y de España, sino que ha sido el maestro de muchos maestros de la historia moderna. Entre ellos, a nuestro querido Xavier Gil, que es un catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Barcelona y otro querido amigo de todos nosotros. Ya, sin más, quiero agradecerte que estés esta tarde aquí con nosotros y que nos hables de Raymond Aron. ¿Quién fue Raymond Aron? ¿Qué significó en la Francia de su momento, de los años 60, 70? ¿Y qué nos dice, qué podemos aprender para la Europa de hoy de Raymond Aron? Gracias, Vicente. Bueno, pues, ¿se me oye bien? Sí. Pues muchas gracias a ti, José María. El problema de cuando te presento un amigo es que genera unas expectativas que casi siempre suelen ser injustificadas. O sea que yo, al capítulo inicial de agradecimientos, que es lo que la cortesía dicta cuando uno está en una circunstancia así, y que la tengo que referir primero al amigo José María, y segundo, a este club, al que yo le agradezco la invitación, por supuesto, pero no solo la invitación, yo le agradezco la existencia misma de este club. Creo que hacéis una labor que es impagable, que es absolutamente necesaria. Los que hemos pasado por algún trance, no sé si similar o, bueno, tú has hecho alguna referencia a ello, pero bueno, conocemos lo que es, bueno, pues la afición a los temas políticos, y no solamente desde el plano intelectual, sino también desde el plano del compromiso, aunque no sea sartriano en este caso, en circunstancias más o menos difíciles, y llevado adelante con la voluntad y con el rigor y con la actitud con la que yo, que sigo vuestros trabajos, lo lleváis. O sea que gracias a ti, José María, y gracias al Club Toqueville, no solamente por invitarme, que eso es lo de menos, sino por estar ahí. Bueno, y aparte de agradecer, también, insisto, disculpar un poco. Es decir, yo voy a centrar mi intervención más que en una exposición para la que no tengo títulos, académica, sobre el personaje que vamos a tratar hoy, sobre Raimón Arón. Voy a concentrarme en una faceta muy específica de él, por eso he titulado la conferencia, bueno, la charla que quiero compartir con vosotros, y luego creo que hay un momento para preguntas también. Tres momentos conservadores en la trayectoria de Raimón Arón, porque quiero fijarme en algún aspecto particular de esa biografía que es tan amplia, tan rica y tan dilatada que abarcarla en una charla por alguien como yo, que en fin, que no tiene, digamos, la entidad académica suficiente para daros un perfil, digamos, biográfico completo, pues sería un poco ambicioso y un poco pretencioso por mi parte. Y sin más, pues comienzo. Bueno, el título que he elegido, insisto, hace referencia a esa expresión, a tres momentos conservadores en la biografía de Raimón Arón, precisamente porque pretende un poco convertirlo en una figura menos tópica de lo que se suele, en fin, del Arón que todos tenemos un poco en la cabeza, o del que tiene el que mínimamente se siente inquietado por cuestiones de teoría política, de pensamiento político, etc. Arón es, yo diría, en el siglo XX habrá tres o cuatro liberales prototípicos, paradigmáticos. Bueno, pues entre ellos seguro que está Arón. Entonces, ¿por qué me fijo yo, digamos, en los momentos conservadores de Arón? En fin, ¿por qué he querido introducir esta pincelada distinta? Porque es cierto que él, yo supongo, uno no puede actuar de médium, pero yo deduzco que él no se hubiera reconocido nunca como conservador, no hubiera probablemente aceptado esa etiqueta. Recogido una frase de suya que es, es verdad que me he declarado contra la utopía más a menudo que contra el conservadurismo. De ahí yo deduzco que él no se percibe a sí mismo como conservador. Él se tenía por liberal y claramente lo era, lo es. Entonces, ¿qué es lo que trato yo de trasladar en estas pinceladas que os voy a dar? En estos apuntes de lector, como has dicho tú, José María. Pues más que reclutarle para una causa, digamos, rotulada liberal conservadurismo, más que eso, que además en Francia no tiene mucho sentido, pues una etiqueta relativamente reciente allí, aunque entre nosotros tenga más solera, desde la época de la restauración. Lo que me parece más interesante es tratar de acercarnos un poco, de acercarme un poco a examinar su relación con el conservadurismo o con lo que él entendía por conservadurismo. Es decir, ¿qué relación se puede entablar desde un pensamiento liberal, sustantivamente liberal, con la actitud política o el talante político, la persuasión política, más que ideológica, del conservadurismo? Bueno, ahí lo primero que yo creo que hay que decir es que lo que trato de hacer es, digamos, precisar un poco el liberalismo de Aron, más que otra cosa. La palabra liberal, el término liberalismo, en general todos los términos que están asociados a la definición de una doctrina política están cargados todos de connotaciones, no es como hablar de un triángulo isósceles, en el cual se puede dar una definición perfecta y todos nos entendemos acerca de qué es un triángulo. Pero si decimos de alguien que es liberal, o hablamos del liberalismo en general, probablemente si descuidamos que todo ese tipo de palabras tienen primero connotaciones y luego historia, están cargadas de un significado histórico y depende su significado de en qué momento te está refiriendo alguien como liberal, en qué contexto se dice que ese alguien es liberal, en fin, hay que tener en cuenta la genealogía de las palabras. Y yo creo que una de las primeras cualificaciones que hay que hacer del liberalismo de Aron, y en ese sentido puedo decir que estoy introduciendo un matiz conservador en su liberalismo, es que yo diría que se trata de un liberalismo cívico, de un liberalismo que reconoce la autonomía de lo político, es decir, no de una ideología que pretende diluir la política, por ejemplo, en economía, por ejemplo, en mercado, por ejemplo, en fin de la historia, sino un pensador que piensa la política desde una perspectiva liberal, pero que no es un doctrinario liberal, que no es alguien que dé definiciones, es decir, que no es alguien que salga a una pizarra a decir qué es el liberalismo y en función de lo que él crea que es el liberalismo proponga una serie de recetas para aplicarlas a la sociedad. Yo si le tuviera que afiliar a alguna escuela con una etiqueta, le diría que es un pensador afiliado al realismo político. ¿Y qué entiendo por realismo político? Pues un pensamiento que, en palabras, por ejemplo, de Pierre Manent, que es uno de sus discípulos también, lo ha calificado de liberalismo triste, es decir, un liberalismo que no se ríe, es decir, que no cree que haya un happy end a la historia, que no cree que se pueda ignorar que la realidad humana, la realidad de la política, la realidad de las relaciones de poder entre los hombres, puedan en algún futuro más o menos próximo o lejano digamos tranquilizarse, disolverse y acabar extinguiéndose. Porque hay una visión ideológica de lo político que cree que aplicando una receta, bien sea la nacionalización de los medios de producción o bien sea el libre cambio, o bien sea, es decir, hay posturas ideológicas que pueden ser liberales, que pueden ser socialistas, que pueden ser conservadoras, que creen que se puede acabar con la conflictividad inherente a la naturaleza humana y a las relaciones de poder entre los hombres para llegar a una especie de estado final en el que todo eso quede pacificado y se pueda prescindir de la política como tal. Yo creo que Aarón es todo lo contrario. Aarón, yo creo, le pongo, le sitúo en ese sentido en la estela también, no solamente de la escuela liberal francesa, que es minoritaria efectivamente, sino de una escuela también más amplia que incluiría, por ejemplo, no sé, Aristóteles, incluiría a Montesquieu antes que el siglo XX, incluiría, por supuesto, a Toqueville, incluiría a Max Weber, en ese sentido, la del realismo político. Dos apuntes más introductorios. Hay algo también muy interesante de Raimón Aarón. Raimón Aarón distribuye su actividad y su propia personalidad en dos áreas de actividad. Una, la de, digamos, comentarista, periodista, columnista de la actualidad política y la de científico social. Y va a mantener siempre en paralelo esas dos vertientes de su personalidad pública. Es interesante tener en cuenta que el científico social no se cambia de chaqueta cuando se pone a escribir una columna, por ejemplo, en el Figaro, para comentar el último suceso que ha tenido lugar, sino que lleva todo ese rigor, lo traslada también, que es algo muy difícil, al comentario de un hecho cotidiano, un hecho banal, desde siempre, desde la altura, desde la exigencia, de un gran teórico de la política y de la sociedad. Que, además, tiene una actitud ética ante el comentario político. Él solía decir que la única manera de abordar un comentario, el comentario en los periódicos de la actualidad política, es preguntarse antes de escribir una columna si yo voy a criticar una medida de gobierno o voy a criticar la posición que adopta un político, bien sea del gobierno o de la oposición, siempre me tendré que preguntar ¿qué haría yo si fuera ministro en esa circunstancia? Es decir, se trata de exigirle al comentarista de la actualidad responsabilidad a la hora de no criticar una medida, digamos, en abstracto que pueda parecer mal o bien, sino de tener en cuenta, una vez más, la realidad de lo político, el realismo político, que, por ejemplo, el Cardenal de Redes definía como el arte de la política, como el arte de elegir perpetuamente entre inconvenientes, pues ponerse en la situación del que tiene que hacer esa elección. El político nunca se enfrenta a una elección entre algo absolutamente maravilloso y un desastre total, sino entre dos porquerías relativamente malas entre las cuales hay que elegir y reconocer la dificultad de esa actividad es una exigencia de pura honestidad por parte del que no es político y la comenta. Bien, y sin más, situaría el arranque, digamos, de la posición de Raymond Aron antes de hablar de su primer momento conservador y esto es lo original del tema. Aron es un hombre que se cría, digamos, entre lo mejor de la burguesía liberal francesa de la Tercera República. Su primera sensibilidad política, desde la que arranca, y que parte de su propia educación familiar y escolar, es claramente de izquierda, es progresista, liberal, es socialista incluso, socialista reformista, socialista democrática, ¿no? Él tiene simpatías, no recuerdo si llega a afiliarse de joven, pero sé que es más o menos él se siente vinculado al partido, no se llamaba partido socialista francés, es de la sección francesa de la Internacional Obrera, ¿no? La ESFIO. Y está en ese ámbito, hablo de sus 20 años, en fin, de la primera juventud. ¿Cuándo es el punto de inflexión en el que él, en sus propias palabras, abandona, se emancipa de ese, lo que él mismo llama, progresismo superficial, pues su estancia de tres años en Alemania, después de cursar la carrera, él pasa tres años en Alemania, tres años además, que son tres años decisivos, por utilizar también la expresión de Spengler, del año 30 al 33, son los años del ascenso del nazismo y de la crisis dramática de la República de Weimar. Y ahí, él lo dice, en una clase inaugural, en 1970, en el Colegio de Francia, allí dice que se curó de su progresismo superficial. ¿Y qué entiende a él por su progresismo superficial? Pues la creencia en que la historia obedece automáticamente a los dictados de la razón. Él lo define así. Yo me curé ahí de esa creencia, viendo cómo, pues, la historia se tuerce, se puede torcer, y cómo el fanatismo, cómo el bien no tiene por qué triunfar sistemáticamente. Es decir, los malos ganan, a veces. Es recomendable ponerles algo de resistencia, pero no conviene creer que los buenos ganan por sistema. Una vez más, realismo político. Él, su educación también encuentra un contraste porque él se había educado con los clásicos de la sociología positivista francesa, con Durkheim, en fin, toda esta escuela. Y lo que va a descubrir también en Alemania es lo que luego llamaría su ídolo intelectual de juventud, que hace precisamente que coja a esta vertiente más, digamos, realista, dura, conservadora. Bueno, me refiero a Max Weber. Luego expresaría dudas sobre, digamos, lo que él llamó pathos excesivo de Max Weber, su nihilismo nietzscheano incluso, pero siempre le permaneció fiel en lo que Max Weber exigía al científico social, tener en cuenta los límites de la ciencia, las antinomias del pensamiento y de la acción. Y él permaneció siempre fiel al pensamiento de Max Weber, aunque lo matizara más adelante, aunque lo moderara. Él ya de anciano, vamos, de maduro, de mayor, se definía como un realista así, pero realista moderado. Al final vio que, bueno, que en el pensamiento de Max Weber había, digamos, demasiada intensidad vitalista y al final de su vida dijo que, bueno, que le parecía conveniente corregirlo con, digamos, dosis de pensadores más clásicos, más moderados de la tradición desde la antigüedad hasta la modernidad, desde Aristóteles hasta Montesquieu y, por supuesto, Toqueville. Y ya podemos abordar a partir de ese momento en el que, digamos, Aron se ha despojado de lo que según él mismo es su progresismo superficial y lo que yo llamo primer momento conservador en su trayectoria biográfica lo sitúo en el espacio y en el tiempo de una manera concreta. me refiero a un discurso de Raimond Aron el 17 de junio del año 39, dos meses y poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial que tiene lugar en el 1 de septiembre del 39, como sabéis, en el que por primera vez utiliza una expresión que luego se iba a repetir en otras obras suyas. Él habla de democracias conservadoras en una conferencia que dicta en la sociedad filosófica francesa en esa fecha. La conferencia, el título de la conferencia de Aron que da luego ocasión a un coloquio posterior se titula Estados democráticos y Estados totalitarios y de lo que se trata era de un ambiente evidentemente prebélico en el que ya toda Francia y desde luego las personas que estaban concernidas e invitadas a ese coloquio sabían que después de los pactos de Múnich eso no iba a aguantar y que iba a estallar una guerra de proporciones difícilmente imaginables se propuso ese coloquio para tratar acerca de eso digamos de la amenaza de los estados totalitarios y de cómo tenía que responder a esa amenaza las democracias los estados democráticos teniendo en cuenta que de lo que se estaba hablando en realidad más que de todos los estados democráticos que podían estar en presencia en la Europa de aquella época se estaba hablando de la Alemania nazi que era el enemigo a las puertas digamos por recordar el título de la película y en aquella conferencia Aron habla con autoridad teniendo en cuenta que era una persona que tenía entonces 34 años que acababa de publicar su tesis doctoral con la que se había doctorado que es un libro difícil introducción a la filosofía de la historia es un libro en fin duro de mascar y que además le ocasionó algunas críticas porque es un libro también en el que Aron muestra una visión escéptica respecto a la idea de progreso histórico automático la idea del progreso indefinido la pone en cuestión y hubo algún crítico que dijo Aron ha sucumbido a la desesperación porque bueno negaba la posibilidad de un progreso indefinido de la historia de nuevo la idea de que no hay happy end que la vida política la esencia de lo político es de naturaleza conflictual y trágica y que hay que oponerse a lo que uno considera malo pero no hay que contar con el triunfo de la razón y con el triunfo del bien en esa audiencia de intelectuales Aron hace una cosa que choca alerta a los interlocutores que tiene delante del peligro imperialista de los nuevos estados totalitarios y los llama revolucionarios y al contraponerlos a los estados democráticos utiliza para calificar a las democracias liberales de la época y además para defender esa calificación de democracias conservadoras entonces claro en ese ambiente en el ambiente en el que habla y además dice que esas democracias deben ser conservadoras pero él aprecia que no son demasiado conscientes de la naturaleza auténticamente revolucionaria de su enemigo y eso choca porque en ese auditorio que luego describiré quienes son algunos de los que participan en la polémica posterior con con Aron digamos que la calificación revolucionaria es prestigiosa y la calificación conservador es denigratoria es un término no amable y descalificador en el fondo ¿por qué? porque bueno son una audiencia intelectual progresista en la que se produce casi automáticamente una especie de ecuación de identificación entre los términos antifascismo ellos iban allí a oír una conferencia contra la Alemania nazi defendiendo desde una posición antifascista que para ellos era un poco la la posición afirmativa de que la de que la revolución la vieja revolución de 1789 era lo que estaba enfrente de la amenaza nazi antifascismo igual a revolución igual a ideas de 1789 y a la vez lo combinaban con hay que ponerse en la época lo combinaban con una cierta indulgencia acerca de los errores los extravíos y los posibles excesos de la otra revolución más cercana en el tiempo más contemporánea la de 1917 la revolución bolchevique entonces digamos que ya se empezaba a producir algo que luego rebel llamó la cláusula del totalitarismo más favorecido utilizado un lenguaje del comercio internacional es decir aquí bueno totalitarios son todos malos pero unos más que otros en fin porque para ese tipo de digamos de audiencia Alemania e Italia eran no dejaban de ser una especie de sistemas capitalistas en los que la burguesía se había militarizado pero en el fondo no tenían nada revolucionario sino que eran bueno construcciones reaccionarias que ante el temor de sufrir un contagio bolchevique pues bueno habían adoptado una posición se habían uniformado se habían puesto una camisa de color entonces Aaron conocía eso y va a esa conferencia un poco a provocar bueno es un poco frívolo hablar en esos términos Aaron quiere chocar con ese planteamiento porque le parece peligroso está digamos preocupado por algo que él denuncia en sus memorias lo recuerda en la Francia de los años 30 está muy obsesionado con la idea de la decadencia con la idea del deterioro que estaban sufriendo las democracias y él quería un poco estimular obtener una a través de una terapia de choque despertar un poco la alerta y vigorizar el pensamiento típico de la clase intelectual democrática entonces él lo que expone ahí es aunque aunque las nuevas élites italianas y alemanas por ejemplo habían digamos asociado a su programa nazi o fascista a las viejas aristocracias alemana o italiana a los Krupp a los Thyssen a los tal no se podía desconocer que las habían cooptado pero las habían cooptado para un fin revolucionario y Aaron dice literalmente que las usaban a los viejos industriales etcétera las usaban para fines de carácter revolucionario y que ellos los nuevos gobernantes totalitarios nazis y fascistas estaban saturados de desprecio hacia la ética cristiana y la moral burguesa las toman como una preferencia corrupta por el hedonismo y el utilitarismo que arrincona las auténticas virtudes entonces ellos rechazan las viejas formas de vida familiar de la vida universitaria intelectual y repudian las virtudes que están en el corazón de nuestra civilización liberal respeto por la persona conciencia individual autonomía personal que virtudes cultivan este tipo de totalitarismos pues las que son esencialmente de carácter militar virtudes de acción de ascetismo de devoción yo creo que algo algo nos puede evocar esto a determinada actualidad del este de Europa creo que nos puede nos puede evocar algo ante esa realidad descrita así por el propio Aarón lo que hace Aarón es rechazar digamos lo complaciente de la ideología antifascista y recordar que en ese contexto internacional lo que debían ser las democracias esencialmente eran conservadoras precisamente defensoras de ese legado que estaba siendo puesto en un aprieto siendo puesto en un compromiso por los totalitarismos y cómo se podían hacer las democracias digamos conservadoras con garantías de cierto éxito pues vigorizándose es decir él ahí empieza a plantear la necesidad de una renovación de las democracias desde ciertos presupuestos conservadores le dice también las democracias liberales como cualquier otro orden político que quiera ser viable necesitan a veces recurrir a la entrega de los ciudadanos es decir las democracias liberales estamos todos de acuerdo en que son sistemas en los que el estado nos deja en paz en nuestra casa nos deja que creamos en los dioses que nos apetezca pero puede haber ocasiones en los que a veces nos pide algún sacrificio no necesariamente cuando Hitler está a punto de invadir el territorio también cuando hay una crisis y sale un político a la palestra y dice necesitamos bueno cuando te suben los impuestos en fin cuando se provocan cuando se crean condiciones sociales en las que el gobernante necesita apelar a ciertas virtudes que él presupone que deben existir en la ciudadanía y la ciudadanía si está de acuerdo con el régimen en el que vive debe estar dispuesta a en fin a padecer en alguna medida por el todo social ¿no? Entonces Aaron lo que hace en esa conferencia es decir que si alguien plantea esa necesidad de exigirle a una ciudadanía democrática un poco más de lo que ella está acostumbrada que nadie le llame fascista o que nadie empiece a creer que se está metiendo quien hace esa reclamación en una especie de deriva autoritaria hay que tener en cuenta que Aaron no es que digamos esté contaminado por el ambiente autoritario de la época de la Europa de la época Aaron en ese momento aunque haya despertado de su progresismo superficial es un liberal muy típico también desde entonces y hasta que muere vamos a decir en toda su biografía en una época en la que por ejemplo si hay que utilizar un criterio de posición liberal la intervención del Estado en la economía que prácticamente salvo cuatro que se reunían en el coloquio Walter Lippmann en 1938 en París donde estuvo también por cierto salvo cuatro personas y él pues pocos seguían defendiendo planteamientos digamos de liberalismo clásico en cuanto a ese criterio y él lo hacía pero a lo que él se refiere más que a otra cosa es y cito literalmente a la necesidad de que también las sociedades liberales deben reconstruir una élite gobernante que no sea cínica ni cobarde sino que tenga coraje político sin caer en un maquiavelismo puro y simple y debe trabajar para restaurar dijo en esa conferencia en los gobiernos democráticos un mínimo de fe o voluntad común y ahí empieza a plantearse Aaron lo cual es un problema muy de fondo que llega yo creo que hasta hoy para mí me parece uno de los problemas claves de la esperanza en el sostenimiento de la democracia liberal digamos en forma cómo hacemos para seguir pensando en el bien común en una sociedad que tenemos que aceptar que es individualista cómo hacemos para hallar la fórmula de definir entre todos un mínimo criterio de bien común que podamos compartir aceptando que vivimos en una sociedad en la que no se pueden digamos no es una sociedad digamos orgánica el antiguo régimen ya quedaba enterrado y la sociedad en la que vivimos es una sociedad individualista en ese sentido bien toda esa problemática y dice explícitamente hay una cierta forma de conservadurismo que me gustaría defender uno que requiere virtudes elementales de disciplina consentimiento a la autoridad y competencia técnica reivindica el conaje intelectual definido como la valentía para cuestionar todo y evidenciar los problemas de los que depende la misma existencia de un país como Francia es verdad que todo esto toda esta temperatura que imprime digamos un liberal está imprimiendo temperatura muy política a su discurso es verdad eso está en función de que vive en un país que está a punto de entrar en guerra y lo que se ve después en el coloquio posterior es un intercambio de ideas entre tres personajes muy significativos que también revelan por contraste cuál es la posición de Aaron y matizan bien su pensamiento el primero en intervenir en el coloquio es Maritain Jacques Maritain sabéis pues un pensador católico democristiano de esa época por poner alguna etiqueta y Maritain la intervención de Maritain en ese coloquio es la de alguien que se muestra sorprendido por precisamente la caracterización que hace Aaron deliberada de las democracias como sistemas conservadores es el adjetivo de conservadores lo que he dicho antes a Maritain digamos le eriza un poco le pone en prevención y lo que dicen en su intervención es que le preocupa que si las democracias se ponen a cultivar virtudes un poco heroicas él teme que pronto se deslicen hacia lo que deben combatir bueno y aquí viene la respuesta de Aaron que me parece que me parece que está bien Aaron responde bueno esas virtudes heroicas han sido cooptadas como he dicho antes y distorsionadas por la propaganda totalitaria en sí mismas no son malas lo que pasa es que los totalitarios se han adueñado digamos de ellas y las han pervertido y dice literalmente no tengo tiempo para la idea realmente estúpida de que tan pronto como uno intenta resistir uno pone en riesgo las razones de la resistencia lo repito no tengo tiempo para la idea realmente estúpida de que tan pronto como uno intenta resistir uno ponga en riesgo las razones de la resistencia cualquier pueblo que desee sobrevivir debe tener un mínimo de voluntad de poder de consentimiento de consentimiento de la violencia bueno se lo digan a Zelensky ¿no? es decir ¿con qué quiere chocar un poco Aaron? pues con una versión un poco demasiado líquida ahora lo ha llegado a ser muchísimo más ¿no? del humanitarismo ¿no? que identifica falsamente esa voluntad de existencia política con el totalitarismo siendo así que en el criterio de Aaron esa voluntad de existir políticamente no es más que un elemento esencial del instinto político del instinto de cualquier ente político por seguir viviendo ¿no? y además añade Aaron que negarse a dar sentido positivo al término revolucionario y negativo al conservador es para él obvio porque las democracias a su juicio son en ese contexto y tenían que ser esencialmente conservadoras porque deseaban conservar los valores tradicionales sobre los cuales está fundada nuestra civilización ni más ni menos ¿no? es decir lo que plantearon es un poco el mito como imagen es Atenas contra Esparta estamos todos de acuerdo en que somos demócratas defendemos la democracia liberal contra estados militarizados estamos con Atenas y queremos ganarle a Esparta no hay más remedio de que Pericles se ponga el casco es decir Atenas no puede ser solamente la plaza en la que Sócrates habla de filosofía con sus alumnos sino que en los momentos graves Atenas y las democracias deben saber prevalecer contra la amenaza que tienen ahí mismo que tienen cerca el segundo interlocutor con el que polemiza Aarón es Víctor Vás Víctor Vás era un socialista participó en el Frente Popular era el presidente de la Liga Francesa por los Derechos del Hombre y del Ciudadano murió asesinado por la milicia por la milicia bichista en la época de la colaboración en 1944 era judío y tiene una polémica también y tiene un enfrentamiento en esta bueno un enfrentamiento sí una polémica con Aarón Aarón también soporta la misma crítica de él se le acusa de estar haciendo un discurso felicista en fin que va a provocar más daños de los que pueda resolucionar en fin Víctor Vás hace un discurso típico si me permitís de no a la guerra y lo que le lo que le contestaron es con la denuncia de lo que él llama antifascismo infantil o antifascismo primario y en concreto se lo reprocha a él diciendo que esa actitud polarizaba innecesariamente la opinión pública francesa y hacía y esto es curioso más difícil el entendimiento entre derecha e izquierda moderadas frente al común enemigo totalitario es decir que esa postura aparentemente filantrópica pacifista radical lo que estaba haciendo era acusar de antifascismo a cualquiera que quisiera oponer una mínima defensa y por lo tanto impedir lo que a juicio de Aaron era la primera necesidad de Francia en 1939 que en vez de haber una distancia insalvable entre izquierda y derecha izquierda y derecha se pudieran poner de acuerdo contra algo que era que debía ser para ambas un enemigo común en este caso a la Alemania nazi nos pareció ilógico pero en la época digamos in situ aparecen este tipo de contradicciones bien y el tercer interlocutor bueno este es un aliado y un amigo lo que pasa es que nadie le conoce y bueno aprovecho pues para poner para trasladar el conocimiento de un personaje que a mí me ha resultado fascinante se llama Etienne Mantoux Murió ocho días antes de que acabara la segunda guerra mundial y este en ese coloquio en el que figura como economista liberal es uno de los primeros digamos contradictores de Keynes solo publicó un libro en su vida además póstumo se llama la paz cartaginesa en el que le lleva la contraria a John Maynard Keynes que había escrito las consecuencias económicas de la paz hablando del tratado de Versalles y Etienne Mantoux hace una demolición un poco del libro de Keynes pero bueno en el caso que nos ocupa en el debate que tiene Aaron en la sociedad filosófica francesa la intervención de Etienne Mantoux es la única favorable a Aaron le elogia y cito literalmente por demostrar que se puede admirar la democracia sin fallar en el reconocimiento de sus faltas se puede amar la libertad sin caer en el sentimentalismo y aquel que ama bien dice castiga bien bueno es un tipo que en fin que la palabra al segundo con el ejemplo porque ya digo que mala suerte yo creo que en la última acción bélica de la segunda guerra mundial en el frente de Baviera pues ocho días antes de que Alemania firmara la subrendición incondicional murió Etienne Mantoux en acción de guerra bien la conclusión que yo saco de este primer momento conservador es que a pesar de su ateísmo de su agnosticismo religioso Aaron rechazaba cualquier manifestación de nihilismo moderno la voluntad humana creía que no podía ser el fundamento único y el fin último de la vida colectiva y a partir de ese momento Aaron es alguien que busca una vía media entre el cinismo y el progresismo sentimental a lo largo de la guerra Aaron que estaba la vivirá en Inglaterra y dirigirá una una publicación un periodo un periódico no digamos del partido golista evidentemente pero no no estrictamente partidario Aaron siempre mantuvo una relación con de gol digamos de cierta independencia aunque participó desde luego en el movimiento golista desde Londres editó este periódico etcétera y en esos artículos que él escribió en la Francia Libre que es como se llamaba el semanario que dirigía polemizaba por ejemplo evidentemente contra determinadas corrientes que se habían producido digamos en la derecha francesa que estaban teniendo éxito en la colaboración él había sido muy amigo de André Malraux y de un amigo de ambos que era Pierre Droula Rosel que es uno de los fascistas más interesantes del periodo entreguerras francés una especie de nihilista total de hombre convencido de la decadencia absoluta en la que vivía la burguesía francesa y digamos un fascista por desesperación Aaron era no amigo de él porque además Aaron en fin no es que tuviese solamente objeciones ideológicas que hacerle sino que era también siendo judío Aaron era una cuestión también personal pero digamos que dialoga a través de ese periódico con Pierre Droula Rochelle que dirige la Nouvelle Revue francés la vieja revista de André Gide y dialoga con él en los editoriales diciendo en una obra que luego recogería esos artículos y que se llamaba El hombre contra los tiranos que había una derecha pesimista que bebía de Maquiavelo de Nietzsche de Spengler de Schmitt de Carl Schmitt y que esa derecha que no eran nazis es decir que esos pensadores los utilizaban los nazis no siendo esos pensadores nazis pero que todos ellos compartían un desprecio por el hombre que sí daba soporte teórico a lo que Aaron llamaba la corrupción liderada que era digamos el marvete léxico que él inventó para definir al Tercer Reich corrupción liderada bien voy avanzando porque si no veo que nos come el tiempo y voy por el primer momento y son tres Josep María así que voy y voy y tú me dices el segundo momento es bueno es un libro el segundo momento es un texto en concreto no es un coloquio el primero era un coloquio el segundo momento que yo defino conservador es un ensayo que se publica en un libro de 1957 que es este si alguien tiene un amigo editor por favor que lo traduzca se llama esperanza y miedo del siglo ensayos no partisanos y es un libro que se compone de tres bloques temáticos el primero se llama de la derecha el segundo de la decadencia y el tercero de la guerra yo creo que más de actualidad no puede ser a pesar de que sea del 17 en un día como hoy creo que es un libro que hay que recomendar y en ese libro el primer el primer capítulo se llama así sobre la derecha de la derecha y en concreto el subtítulo es el conservadurismo en las sociedades industriales Aaron acababa de publicar un año antes o dos años antes su famosa obra que probablemente hayáis leído el opio de los intelectuales en la que se dedica a demoler lo que él llama los tres grandes mitos el mito de la izquierda el mito de la revolución el mito del proletariado y entre las críticas que recibió ese libro que desde luego le valió a Aaron bastantes disgustos porque Aaron había puesto prueba a la corriente al mainstream digamos ideológico y político de la Francia de la época una de las críticas que se le hacía es hombre ya que has hablado del mito de la izquierda ¿por qué no comentas algo del mito de la derecha? la derecha también tendrá sus mitificaciones tendrá sus pies de barro ¿por qué Aaron no se atreve a hacer un ensayo sobre la derecha? bueno pues lo hizo y tuvo en cuenta digamos a la hora de escribir sobre sobre qué escribía en ese ensayo escribía acerca de si en una sociedad industrial era posible el conservadurismo en los términos en los que por ejemplo se lo había planteado por las mismas fechas alguien en Norteamérica como Russell Kirk que acababa también de escribir un libro que se llamaba The Conservative Mind la mentalidad conservadora que dio origen luego al movimiento conservador norteamericano y que Aaron utiliza como de plantilla para reflexionar acerca de si el conservadurismo en el fondo en sociedades digamos industriales racionalistas materialistas secularizadas tiene todavía algún sentido ¿qué conclusiones saca en ese ensayo? bueno él empieza Aaron siempre empieza digamos no por las nubes sino por la realidad Aaron si tiene que hablar de la derecha empieza por hablar de la derecha francesa la derecha francesa distingue varias tradiciones se ha dicho durante mucho tiempo que antes del siglo XX ya estaba digamos ya existían en lo que ya se llama la derecha francesa tres corrientes tradicionales una sería la reaccionaria podemos pensar ahí en la acción francesa en Morras en Barré otra sería la bonapartista que tiene digamos una continuidad luego después siempre hay la exaltación de las figuras carismáticas de bonaparte a de gol se puede hacer también una cierta se puede trazar una línea y hay una tercera corriente que quizás en la que podría encajar más el pensamiento de gente como Aaron a la que digamos la derecha orleanista la derecha digamos que bebe del pensamiento de los liberales doctrinarios tenemos en España uno de los mejores libros al respecto sobre ellos de Luis X del Corral es la derecha que se digamos se cría a los pechos de la restauración después de la caída de Napoleón con Luis XVIII y que teoriza una especie de bueno de régimen tranquilo que haya aprendido de la revolución que la supere pero que la tenga en cuenta que tenga en cuenta que la revolución francesa que en 1789 ha existido y que no se puede volver a la situación anterior ese es un poco digamos esa es la derecha que Aaron no es que él se afilie digamos al conservadurismo o a la derecha no él sigue siendo un comentarista y un teórico social liberal pero él cree que la única derecha posible en digamos en el contexto moderno en el contexto actual de cuando él está escribiendo es una derecha evidentemente moderada y que se reconcilie con la sociedad industrial que no postule digamos utopías de regreso él previene un poco contra digamos lo que podríamos llamar el síndrome de Tolkien es decir la nostalgia por una sociedad orgánica más integrada en fin incluso el combate contra el progreso contra la secularización él cree que eso es irreversible que no se puede luchar contra la corriente de la época pero pero que el conservadurismo sí tiene un sentido ¿qué sentido puede ser eso en una sociedad de ese tipo? pues lo que él llama el conservadurismo tiene la posibilidad de protagonizar ser un movimiento político que sea el único que pueda poner en valor lo que él llama la prudencia antinómica ¿qué entiende por prudencia antinómica? la corriente que busca moderar lo que llama la impaciencia democrática y disipar una ilusión la ilusión de que cualquier valor por el mero hecho de ser bueno la libertad la igualdad la fraternidad las que figuran en el frontispicio de todos los edificios de la república francesa que se pueden seguir acumulando digamos en un planteamiento político valores buenos y que todos son compatibles es decir que basta que se te ocurra con defender algo que te parezca estimable no hay por qué pensar que no sea compatible con otra cosa que también te parezca estimable es lo que luego en un libro que se llama los usos del pesimismo Roger Scraton ha definido como la falacia de composición o la falacia del mejor caso posible es decir no tener en cuenta que a lo mejor la maximización total del valor libertad puede entrar en contradicción con la maximización total del valor de igualdad que no todo se reconcilia en el reino de los fines kantianos que el mundo tiene límites que los valores no todos son compatibles y de nuevo volvemos al principio a lo que hablábamos del realismo que la naturaleza social y la de la realidad misma es antinómica es decir no concilia todo lo bueno y rechaza todo lo malo no si me permitís hay una expresión de los aldeanos de mi pueblo cuando van al mercado que lo define mucho mejor que como lo estoy haciendo es decir pachi cuando vas al mercado no se te ocurra pedir bacalao gordo y que no pese si es gordo pesa y tienes que pagar creo que así se explica bastante mejor bien ejemplo de prudencia antinómica de ejercicio por Aron en un debate concreto por ejemplo años más tarde en 1973 recordáis no sé si recordaréis pero la izquierda francesa el partido socialista y el partido comunista se presentan juntos con una cosa que se llama el programa común de la izquierda también de rabiosa actualidad creo yo Aron escribió un famoso artículo digamos criticando ese programa que se llamaba el círculo cuadrado entonces en base a que lo criticaba no lo criticaba como un digamos como un fundamentalista de mercado no lo criticaba por ser extraordinariamente intervencionista sino por ser absurdo por no tener en cuenta la realidad desde la prudencia antinómica es decir ¿por qué? porque decía es absurdo querer combinar intensa redistribución amplias nacionalizaciones amplio control estatal de la economía con aceleración del crecimiento como mire usted si va a subir la progresividad fiscal la va a poner en un nivel infernal si usted va a utilizar todos los mecanismos a su alcance de redistribución para poner para aumentarla todo lo que sea posible y si además va a practicar una nacionalización intensiva de amplios sectores de la industria francesa pues no me venda que a la vez va a lograr crecimiento económico tiene usted que decir bueno pues que es usted un partidario de la igualdad y que vamos a convertir Francia en un monasterio benedictino bueno pues eso sería sería lógico entonces él lo critica en función de eso y critica más otra cosa critica que cuando Mitterrand corrige esa deriva en el año 83 dice bueno el programa común lo vamos a aparcar porque efectivamente Aaron tenía razón esto es un absurdo es un círculo cuadrado él lo que critica es que no lo explicara que Mitterrand dice literalmente rectificara pero que nunca lo explicara permitiendo que el prejuicio socialista contra la economía de mercado sobreviviera al fracaso del esfuerzo socialista por crear una lógica social y económica alternativa lo que le reprochaba a Mitterrand es decir oiga le alabo la rectificación pero usted no ha dicho porque ha rectificado con lo cual ha permitido que en la conciencia pública en la opinión pública aquellas mentiras que nos contaron en el 73 puedan sobrevivir y volver a practicarse más adelante bien voy voy dándole zapatilla a esto ¿verdad? bien pues paso directamente al tercer momento que es Aaron y el 68 porque si no no nos va a dar no nos va a dar tiempo bueno Aaron y el 68 es el tercer momento que yo he querido calificar como conservador en el sentido de que Aaron tomó una postura muy beligerante contra los digamos los que lideraron los llamados sucesos de mayo del 68 y lo hizo a través de sus columnas en el Fícaro y después en un libro que recogía esas columnas que se llama La revolución inencontrable que tampoco tiene una traducción digamos hubo una traducción en castellano pero no es fácil de encontrar porque es muy antigua él recordáis no sé si esto os puede sonar llamó a los sucesos del 68 psicodrama revolucionario y recordaba mucho ya que estamos bajo la vocación de San Alejo de Toqueville recordaba mucho a Toqueville y a Flaver hablando de la revolución del 48 y de lo que él llamaba la política literaria a la que son muy aficionados los franceses decía volvemos a la política literaria es más grato hacer una revolución de mentirijillas que estudiar reformas serias porque ojo Aaron no tenía ningún problema con alguien que sostuviera que la universidad francesa de aquella época debía ser reformada es más él había tenido líos porque había propuesto reformas muy serias de carácter técnico pero también más políticas había criticado el cesarismo golista es decir no es alguien que estuviera absolutamente identificado con la situación gubernamental que se producía en ese momento pero él valoraba que el sistema de la quinta república era un sistema democrático y liberal y que si lo que se le oponía no era una alternativa igual de democrática y liberal había que defenderlo y ¿por qué decía esto? porque él creía que una vez producidos los incidentes la toma de la universidad las barricadas en las calles etcétera la única alternativa que hubiera quedado a la defensa de la quinta república a de Gaulle hubiera sido o bien un gobierno llamado popular presidido liderado por el partido comunista francés y eso tiene una impregnación evidentemente totalitaria estamos hablando del PCF de esa época una sucursal de Moscú o una constituyente y una sexta república que dice Aaron hubiera sido liderada por un izquierdista no de filiación comunista por Méndez-France o por Mitterrand que hubiera sido una república producto en todo caso de la anarquía además de no ser digna del respeto ni del pueblo ni de la nación por lo cual sin ser golista de estricta observancia Aaron defendió al gobierno de Gaulle y lo más importante bueno lo defendió un poco ahí sí que se aproxima por ejemplo a otras figuras más de derecha clásica Pierre Gachot por ejemplo que decía que aquello era que los muchachitos que iban a quemar cosas y a enfrentarse con los CRS en el barrio latino pues que luego volvían a su casa y papá les había pagado la jarana y que el problema era de los papás que no sabían lo que habían hecho pero también también era un poco la crítica de Pasolini que era un comunista y que recordáis aquello de ¿con quién estoy yo en este conflicto? yo con el proletariado es decir con la policía con los CRS en fin vamos a seguir un poquito adelante lo interesante que a mí me parece de la posición de Aaron aparte de la crítica digamos a la mascarada estudiantil hay algo más importante es que en ese momento sí nace una cosa de mayor relevancia nace la nueva izquierda nace el pensamiento de la deconstrucción es la época en la que se abandona por parte de la izquierda el marxismo digamos clásico que sigue ahí al Tusser y tal pero llega la nueva izquierda pensamiento de la deconstrucción Foucault Derrida Lacan en fin todo esto y ahí no le va a dar mucho tiempo a Aaron Aaron muere en el 83 pero desde el 68 al 83 en los libros en los textos en las intervenciones de Aaron se multiplica bastante hay una cosa que sale mucho que es la necesidad de que la democracia digamos no se extrabase del todo no se lo trague todo la democracia es un sistema político legítimo el único de la modernidad que se puede reconocer como legítimo pero llevarla al ámbito de las relaciones universitarias totalmente llevarla al ámbito familiar al ámbito eclesial él habla de la necesidad de que haya en una sociedad liberal y democrática instituciones en las que quede encapsulada un cierto residuo de autoridad vertical y habla de las fuerzas armadas de la universidad y del ejército es decir lo que le preocupa universidad y ejército no perdón universidad no no iglesia 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 trono y alta trono y alta es una idea muy parecida me vais a permitir la cita porque me parece que es clavada de Ortega y Gasset en un artículo muy anterior a todas estas cosas de Aaron yo creo que es del año cuarenta y pico que se llama democracia morbosa dice 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 Ortega la democracia como democracia es decir estricta y exclusivamente como norma del derecho político parece una cosa óptima pero la democracia exasperada y fuera de sí la democracia en religión o en arte la democracia en el pensamiento y en el gesto la democracia en el corazón y en la costumbre es el más peligroso morbo que puede padecer una sociedad esto es muy políticamente incorrecto cuanto más reducida sea la esfera de acción propia de una idea más perturbadora será su influencia si se pretende proyectarla sobre la totalidad de la vida imagínese lo que sería un vegetariano en frenesí que aspire a mirar el mundo desde lo alto de su vegetarianismo culinario perdón que aspire a mirar el mundo desde lo alto de su vegetarianismo culinario en arte censuraría cuanto no fuese el paisaje hortelano en economía nacional sería eminentemente agrícola en religión no admitiría sino las arcaicas divinidades cereales en indumentaria solo vacilaría entre el cáñamo el lino y el esparto y como filósofo se obstinaría en propagar una botánica trascendental pues no parece menos absurdo el hombre que como tanto soy se llega a nosotros y nos dice yo ante todo soy demócrata en tales ocasiones suelo recordar el cuento de aquel monaguillo que no sabía su papel y a cuanto decía el oficiante según la liturgia respondía bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar hasta que harto de la insistencia el sacerdote se volvió y le dijo hijo mío eso es muy bueno pero no viene al caso sigo adelantando porque tengo aquí mucho trigo me queda dos minutos cinco cinco bueno bien vale vamos a ver voy a seleccionar bien bueno a lo que me refiero es que Aaron acaba acaba su vida digamos en el 83 es muy curioso porque él muere en las escaleras de un palacio de justicia esto es curioso porque va a declarar como testigo a favor de un amigo que es Bertrand de Juvenel otro pensador liberal francés también de trayectoria complicada coincidió en algún momento en los años 30 con este Drula Rochelle que hemos hablado antes en el Partido Popular Francés en fin que era lo que era y a raíz de un libro no recuerdo C.F. Stergel no me acuerdo como se llama algo así en el que hablaba pues bueno de los nuevos reaccionarios de la derecha fascinada fascista, francesa y de las connivencias que había habido con algunos digamos gurús del pensamiento francés metía a Bertrand de Juvenel en el ajo digamos de la complicidad de los años 30 con los fascismos etc. y Aaron quiso dar bueno quiso dar prestar testimonio en el juicio que se promovió contra él y justo al salir de testificar pues murió en las escaleras del palacio de justicia decía esto porque no le da tiempo digamos a ser un digamos a ser un opositor digamos explícito de lo que vendría después más desarrollado de la nueva izquierda pero sí que nos da pie yo creo para sacar algunas conclusiones acerca de cuál es lo que me he dicho me he referido al principio cómo me imagino yo y aquí ya empiezo a avanzar hipótesis y no hablo de Aaron sino si me permitís de unas conclusiones provisionales que avanzo quizás también para el debate posterior cómo se podría plantear la relación entre conservadurismo y liberalismo muy sintéticamente yo creo que más que un complemento que una acentuación que una que una que una adjetivación del liberalismo tal vez se podía formular la siguiente idea recurriendo a aquella cosa que decía Daniel Bell sobre las contradicciones culturales del capitalismo que el capitalismo en el fondo era muy eficaz en el plano económico Marx se equivocó en sus predicciones el capitalismo había funcionado pero que sí era cierto y había que reconocer que en el plano cultural o ético generaba el propio éxito del capitalismo generaba una serie de consecuencias que lo minaban por debajo es decir la economía de mercado funciona muy bien Adam Smith nos la explica fenomenalmente en la riqueza de las naciones pero Adam Smith cuenta con que la gente contrata compra y vende porque se atiene una ética que él da por descontado porque vive en Edimburgo en el siglo XVIII y no tiene por qué justificar algo que le parece natural que ocurre que la abundancia que genera el sistema que él describe más que proponerlo describe puede ser y esta es la tesis de Daniel Bell y esta es un poco mi tesis que el propio éxito en este caso del capitalismo genere consecuencias de abundancia que minan la moral en la que se basa con lo cual lo que yo propongo a vuestra consideración modestamente es que cuando hablamos de conservadurismo lo que estamos hablando es digamos de una especie de sustrato que funciona por debajo para que precisamente el liberalismo pueda tener éxito quizá en el debate salga esto porque no quiero abundar mucho más porque me parece que me he pasado de tiempo perdón y muchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti Vicente por esa presentación me parece tan compleja y tan rica en observaciones y en puntos que ahora podremos entrar a valorar y en cualquier caso a pensar cada uno por nuestra cuenta pensad que esto dará lugar a un paper por tanto podremos leerlo y dará lugar también bueno dará lugar habrá un vídeo en Youtube que podréis saborear abrimos si os parece el turno de intervenciones y como hay gente que nos está observando a través de la pantalla os pediría por favor que os pusierais en este micro y de esta forma no solo os oiremos nosotros sino también los que nos siguen desde fuera ¿de acuerdo? ¿quién quiere intervenir? ¿esto significa que les has convencido a todos? la primera vez marco ponte por favor así muchas gracias otra vez por la por la charla ha sido muy interesante yo bueno la pregunta tendría que formularla necesitaría más tiempo de entrada pero bueno lo que acabas que acabas de decir sobre el conservadurismo como fundamento del liberalismo en un sentido no sé si ha interpretado bien me llama un poco otro autor que ha citado durante la exposición que es Pasolini Pasolini siendo un comunista pero al mismo tiempo cree y es como firme en sus condiciones sobre el valor de las tradiciones de la cultura popular de los que son los valores típicamente conservadores y también en Pasolini se ve otra similitud sobre la claramente la contestación sobre el 68 la posición es parecida y una cierta desconfianza hacia la social democracia entonces yo lo que quería preguntar es cómo se relaciona o sea si se puede decir que también en Aaron se ve una cierta desconfianza sobre lo que es la social democracia y cómo se tiene que reformar para Aaron la democracia liberal si no es a través de una lógica socialista muchas gracias me parece muy interesante bueno en Pasolini y yo diría en Marx es decir en el manifiesto comunista hay párrafos enteros en los que se destaca el papel dinamizador que ha tenido la burguesía por ejemplo cuando estaba compuesta por capitanes de industria y no por rentistas y se dice que el capitalismo algo que luego retomaría un poco Sumpeter con lo de la idea de la destrucción creativa que el capitalismo se ha llevado por todo aquello que era sólido la referencia a lo que era sólido y ya no lo es bueno eso también se puede leer es decir es una frase conservadora igual que cuando un conservador como Carlyle habla de que la sociedad mercantil hace que el cash nexus que el único vínculo entre las personas en vez de el vínculo de los afectos el vínculo de tal que se mercantiliza todo la idea de alienación que Marx toma de Hegel y que es muy rica y que la nueva izquierda también la explotará abundantemente pero yo creo que digamos la consideración de que el capitalismo la sociedad la sociedad mercantil digamos la modernidad rompe vínculos es algo que está también en el origen del pensamiento liberal y en concreto es decir que se tiene en cuenta como efecto colateral ahora veremos porque tu pregunta es y cómo podemos atenuar eso entiendo entiendo que es un poco por donde vas tú pero vamos en los primeros teóricos de la ilustración escocesa vamos los contemporáneos hay un contemporáneo de Adam Smith es Adam Ferguson por algo le gustaba también a Marx que es igual de liberal que Adam Smith es el autor del ensayo sobre la sociedad civil es el que digamos inventa el concepto vamos inventa le pone nombre al concepto sociedad civil y Adam Ferguson es alguien que aboga sí por digamos por la libertad económica y política efectivamente pero se nota que en sus escritos anticipa que va a haber pérdidas que eso supone digamos una pérdida de vínculos orgánicos de calor comunitario de tal entonces pues bueno habla de pues la necesidad de que la milicia popular de la milicia territorial escocesa pues no pierda atribuciones para que la gente no crea que todo se compra y se vende que hay cosas por las que a veces también hay que morir bueno esas ideas están desde el principio mismo de los que analizaron el advenimiento de la sociedad moderna del capitalismo como lo queramos llamarlo ahora en la posición de Aaron yo creo Aaron tiene varios escritos sobre el concepto liberal de libertad tiene una crítica y una glosa de un libro del famoso libro del básico de Hayek los fundamentos de la libertad y se relaciona un poco tú dices con la socialdemocracia en el opio de los intelectuales él se reconoce keynesiano aunque luego digamos en los 80 a raíz de la crisis del petróleo y de que el paradigma keynesiano se fuera un poco al carajo con la estanflación entonces pues bueno aquello de la curva de Philips de que paro y inflación no pueden ocurrir simultáneamente se fuera se fuera un poco al carajo evoluciona hacia posturas también en el plano económico más liberales pero en el opio de los intelectuales Aaron bueno se podía confundir con un socialdemócrata en el plano de la política económica ahora yo creo que la posición que a mí yo diría que es la auténtica de Aaron es la de el estado de bienestar es irreversible eso no tenemos por qué llamar socialdemócrata el estado de bienestar es irreversible y la crítica liberal muy liberal que se hace digamos al intervencionismo que parece que la democracia está abocada a un grado de intervencionismo creciente porque es socializante no nos engañemos las elecciones se ganan digamos prometiendo programas de ampliación del estado del bienestar entonces la esperanza de Aaron es que eso no llegara hasta un punto digamos de quiebra porque para eso están digamos los críticos como Hayek en los que en los que no cree mucho él cree que digamos un modelo social que estuviera copiado de los fundamentos de la libertad de Hayek habría que imponerlo mediante una dictadura y hombre teniendo en cuenta lo de Chile pues a lo mejor no iba muy desencaminado es decir que era imposible de digamos de materializar en un programa político digamos de máximos las ideas por ejemplo de Hayek por poner un ejemplo de liberal digamos fuerte pero que tenían una función una función precisamente de crítica de digamos de compensación de la tendencia natural de la democracia que es socializante y en ese sentido en el libro que he mencionado antes en su ensayo sobre el conservadurismo en las sociedades industriales él dice que eso hay que aceptarlo que hay que aceptarlo un poco y que el elemento interesante de lo conservador no es digamos retroceder en las agujas del tiempo o demoler el estado del bienestar o en fin o propongar un retorno a una sociedad orgánica en fin no vamos ni a hablar del corporativismo ni mucho menos que más que eso es digamos tener en cuenta a lo que me he referido antes como la prudencia antinómica es decir digamos saber que hay un punto crítico a partir del cual por ejemplo en materia de política económica podemos redistribuir pero hay un punto a partir del cual si seguimos redistribuyendo decrecemos económicamente es decir en todo aplicar la prudencia política como virtud fundamental no sé si me si me he explicado aquí por favor por favor muchas gracias por la sesión muy interesante ligando a la última parte que comentabas quizás el el freno al liberalismo en términos de responsabilidad social puede venir por la teoría de la de la elección pública y el y ahora el todo el planteamiento de los criterios de convergencia es decir pues la sociedad tiene que tomar la responsabilidad de entender que su sistema de bienestar puede dar de sí lo que dé de sí en un marco de pluralismo y de libertad de elección pero a ver sobre las bases de que usted pueda estar en condiciones de garantizar la sostenibilidad de lo que ofrece entonces yo creo que eso es un equilibrio muy interesante entre el elemento liberal y el elemento conservador lo que por otra parte implica un sistema fiscal cosa que en términos de proporcionalidad pero un sistema fiscal porque si no no es posible sostener las instituciones de de cohesión que en ese sentido a mi parecer pues digamos la medicina socialista pues ha equilibrado el liberalismo y en un para bien y son sociedades entiendo que más cohesionadas Sí de hecho Aaron es un teórico de lo que llamaban antes la economía mixta es decir bueno aceptar que bueno hay un sector público que está ahí y la redistribución es legítima de hecho vuelvo al libro este que habría que traducir él habla de concreto lo voy a citar si puedo si lo encuentro oponiendo un poco a una visión que pudiera ser digamos excesivamente libertaria del liberalismo recogida por recogida por tradiciones norteamericanas conservadoras antes he hablado de Russell Kirk uno de sus ídolos era John Adams el segundo presidente norteamericano y Aaron cita una frase de John Adams diciendo bueno por mucha riqueza que se cree no puedo imaginar que ningún sistema social pueda atender a la educación y a la provisión digamos de bienestar de todos sus niños y dice bueno pues eso es un error porque si se puede y John Adams digamos la crítica que hace al conservadurismo Aaron es muy razonable es que el problema del conservadurismo en la época en la que él escribe no es el mismo problema que podía tener la izquierda más enloquecida que es un problema de fanatismo ideológico sino más bien de esterilidad es decir de digamos tampoco llevar tan lejos la idea de que la realidad es como es como para no ser reformista como para no hacer nada es digamos el problema de un conservadurismo full speed es el fatalismo la acción política no tiene ningún sentido porque las cosas son como son pero no Aaron entiende que la sociedad moderna cualquier propuesta política tiene que ser meliorista otra cosa es que tiene que ser eso prudente y antinómica saber que la reforma tiene sus límites que la sociedad para mí yo hay una hay una figura que utiliza una pensadora que a mí me gusta mucho actual se llama Chantal del Sol que es otra discípula también de alguna forma porque viene vía Julian Freund ella habla de que hay dos conceptos que ahora mismo lo que se enfrentan digamos ideológicamente por hablar con brevedad el progresismo y lo que podemos llamar conservadurismo los dibuja con una imagen con una metáfora es jardineros contra demiurgos digamos hay un pensamiento muy prometeico muy de que la realidad es una cosa inerte es una masa maleable y el político inspirado por un plan abstracto de justicia universal no tiene más que digamos disponer las piezas de ese mecano porque no le ofrecen ninguna resistencia son piezas inertes entonces yo tengo una fórmula digamos que aplico a la realidad social la manejo y como resultado me da la felicidad universal por caricaturizarlo y la otra visión a la que digamos ella se abona y que podríamos calificar como conservadora actualizada es la del jardinero no se trata de no hacer nada no se trata de concebir la sociedad no como un ladrillo como un mecano sino como como un algo orgánico como un jardín como un vegetal es decir algo que tiene leyes de evolución propias que quien tiene que atenderlo no manipularlo sino atenderlo tiene que conocer para poderlo hacer fructificar no se trata de dejar hacer dejar pasar un jardinero no deja crecer digamos la maleza aleatoriamente y desordenadamente y para que la cizaña se coma las buenas hierbas el gobierno tiene que hacer algo pero ese algo es acompañar la ley de evolución interna natural que tiene la realidad social y por lo tanto debe conocer debe conocer en qué consisten esas leyes y bueno algo de eso también dice Adam Smith en el ensayo sobre la moral es un poco también la idea de Alicia en el País de las Maravillas cuando va a jugar al croquet y resulta que los mazos se le transforman en flamencos están vivos y las pelotas son erizos entonces la realidad social el político se enfrenta a una materia que no es inerte son seres seres humanos personas libres por lo tanto su comportamiento las medidas que introduce en la sociedad del político afectan a algo que está vivo que no es absolutamente determinable como se pueden calcular las bolas de billar en un tablero que se puede calcular si no hubiera resistencia ni fricciones pues a dónde van cuando le pego un toque cuando se toma cuando se hace política y se está afectando a una realidad como es la sociedad hay que conocer las leyes de desenvolvimiento propias de la sociedad porque estás afectando una cuestión a algo que ofrece resistencia y por lo tanto te vas a encontrar con consecuencias no deseadas y esa actitud la del jardinero frente a la de miurgo pues podía definir tal vez un conservadurismo razonable sí por favor sí la charla he encontrado muy interesante y de todo lo que has explicado lo que me ha sorprendido más ha sido este artículo que has leído de Ortega y Gasset en que ponías un poco esa antinomia digamos por utilizar el lenguaje que estás empleando entre digamos jerarquía y democracia y que la democracia no sería extensible a todos los ámbitos sociales ya vemos que de alguna manera hay unas propuestas que se llaman epistocracia me parece que intentan de alguna manera conservar los principios democráticos pero hace que los sistemas funcionen mejor es decir partiendo de la idea de que no por ser democrático no por ser de elección sea la mejor propuesta sea aprobada la mejor propuesta ante un problema determinado y de hecho bueno a los gobiernos consecuencias de la crisis de los 78 se les la estampulación que supuso se vio que los gobiernos provocaban incluso ciclos económicos a través de los ciclos políticos es decir en Argentina era clarísimo o sea que de alguna manera nos encontramos que los partidos o los sistemas democráticos traían pues consecuencias económicas perniciosas o no aseguraban lo que prometían o sea entonces lo que de alguna manera me quisiera saber es su opinión sobre cómo compaginar o sea sin poner en cuestión los principios democráticos de la igualdad de las personas sin 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 caer en racismos ni xenofobias pero como ante la crisis que nos encontramos actualmente que vemos que hay sistemas autoritarios como el chino que está dando frutos digamos inconcebibles o sea como nunca se había visto 30 años de crecimiento o sea una cosa espectacular ¿no? sí bueno que puede de alguna manera pues debido a la propia dinámica puede provocar otras causas pero quiero decirte que manteniendonos en el sistema democrático como asegurar una mayor eficacia porque y eso es lo que de alguna manera también me gustaría saber tu opinión su opinión sobre como funcionario de la comunidad económica europea como no es esa esa o sea que la gran ventaja que tenemos en Europa es que tenemos un sistema un unos unas áreas que no las deciden los gobiernos nacionales sino que digamos una serie de expertos deciden de alguna manera lo más conveniente por ejemplo ahora en el caso de la energía eléctrica ¿no? que establecen un sistema y que si fuese por los gobiernos nacionales pues ese sistema ya se habría eliminado o sea quiero decir que hasta qué punto no sería la Unión Europea digamos esta esta síntesis entre respeto a los principios y mayor efectividad en la en la aplicación muy interesante pasa es que da para muchas cosas no yo no yo no soy es decir me ha preguntado mi opinión personal cuidado con la tecnocracia es decir tenemos problemas de populismo quizá precisamente porque la gente cada vez percibe menos la conexión entre su voluntad y una mínima incidencia en la digamos en la adopción de decisiones públicas pero vamos a ver cuidado yo cuando he citado Ortega y he dicho y he hablado de la nueva izquierda de la idea de una democracia pura y sin límites que se extravasa a otros campos que no son estrictamente de la representación política me estaba refiriendo a otra cosa quizás yo creo que en el campo de la toma de decisiones colectivas en el campo de la política la democracia es inexcusable es decir es el único procedimiento concebible vamos ni siquiera porque sea teóricamente digamos una certeza sino porque es una vigencia de la modernidad en la que el poder político tiene que legitimarse a través del consentimiento expreso de los gobernados ningún poder se mantiene sin consentimiento de los gobernados lo que pasa es que la democracia lo que ha hecho es que ese consentimiento tuviera que ser expreso que hubiera que ir a depositar una papeleta en una urna para que el gobernante tuviera una ratificación no en virtud de bueno de la que esencia de la gente que no se subleva sino de una renovación periódica de su mandato a través del mandato expreso que suponen unas elecciones entonces yo creo que como procedimiento de legitimación del poder la democracia es inexcusable y la cita de Ortega lo que criticaba era digamos llevar un procedimiento de legitimación del poder político a a la elección de cuál es el cuadro más bonito del museo del prado no eso no no hay no tiene sentido que esa decisión se adopte democráticamente porque no es una decisión política por lo tanto no tiene por qué ser democrática igual que el consenso científico bueno eso no eso no debería ser un resultado al que se llegara en vez de a través del método científico que no tiene nada democrático en una asamblea en la que se pusieran a levantar la mano unos señores con bata blanca a decir qué opinan sobre el COVID no no la ciencia tiene su propio método las familias son entidades naturales en las que no se no se decide democráticamente pertenecer por ejemplo y por ahí iba yo y creo que por ahí iba la cita de Ortega también me estaba refiriendo a otros fenómenos contemporáneos que parece que digamos que creen que cualquier cosa que preceda a la autonomía de la voluntad cualquier cosa que preceda a mi consentimiento es ilegítima es decir la idea de que por ejemplo a veces cuando uno oye hablar de este tipo de cuestiones como la ideología de género por ejemplo me voy a meter en un fregado cuando digamos las últimas tendencias de feminismo radical postulan que el sexo no existe y que es un constructo de género es decir que la biología no tiene que contar para nada a la hora de tener efectos jurídicos que se sobrepongan a la voluntad de alguien que dice yo decido yo me autodetermino hasta el punto de poder ignorar en esta autodeterminación individual la naturaleza porque me parece una estructura opresiva el sexo me parece una estructura opresiva está digamos llevando a un plano un criterio que no es correcto es decir está confundiendo los planos a mi juicio y yo creo que va más por ahí la crítica que estaba haciendo era la crítica de la democracia postmoderna la idea de autodeterminación individual sin límite como algo que no tiene por qué respetar la naturaleza la biología y por supuesto la gramática que no deja de ser otra imposición recordando que somos tan poco libres en algún aspecto y por eso la libertad es conveniente cultivarla porque es un resultado pero no está en el origen de las cosas está tan poco en el origen de las cosas es un fruto de un arte político que nadie ha decidido digamos por su propia voluntad ni siquiera existir estamos tan determinados ¿por qué? pues porque somos criaturas nosotros no nos hemos hecho nacer a nosotros mismos a partir de ahí yo creo que ese es un buen criterio para juzgar que dado que somos criaturas estamos limitadas y que si tenemos un poco de suerte y nos organizamos bien podemos ser libres dentro de la sociedad que componemos pero no porque hayamos nacido absolutamente libres e iguales me parece me parece un buen final para esta magnífica sesión de esta tarde sobre Aarón con Vicente de la Quintana quien agradecemos su presencia y su esfuerzo para explicarnos todo esto tan interesante yo por mi parte antes de concluir solo os quiero anunciar dos o tres actos próximos que vamos a celebrar el primero es en Madrid siempre es bueno ir a Madrid por tanto si os queréis animar o si no a lo mejor a través de Youtube no sé creo que lo van a emitir será un coloquio sobre Josep Pla sobre la política en Pla y sobre la economía en Pla Pla escribió y sobre todo reflexionó sobre economía y esto quizás no se sabe tanto que hablo de política se sabe a través de sus artículos y tal y va a ser en el CEU en Madrid el día 16 por tanto la semana que viene con Luis Linde el exgobernador del Banco de España que ha estudiado mucho a Pla y con Xavier Pericay el escritor que también ha dedicado un libro a la obra periodística de Pla segundo perdón siete de la tarde creo ya os avisaremos en la página web está segundo el día 23 aquí en Barcelona pero en el círculo ecuestre hay estas tertulias entre Tocqueville y el ecuestre pero de libre acceso a todos si lo comunicáis no sé mirad el procedimiento habrá una charla que abrirá una tertulia del catedrático de la Universidad Rey Juan Carros de Historia del Pensamiento Político Manuel Álvarez Tardío sobre memoria histórica memoria democrática nos va a situar en el tema digamos de las políticas de la memoria y ya más adelante iremos viendo pero estamos organizando en mayo no sé si el 12 13 de mayo aquí en Barcelona en la Universidad Tabata Oliva dos días de unas jornadas sobre nacionalismo patriotismo desde diversas perspectivas más digamos de pensamiento de aplicación práctica políticas de economía en la Unión Europea en fin dos días de viernes a viernes y sábado reflexionando sobre esto también tendréis información en la web y ya desde ahora os invito a que participéis y a que sigáis lo que vamos haciendo nada más muchas gracias buenas tardes a todos y hasta la próxima gracias gracias